Muy buenas gente, seguimos con Ranch Simulator Y bueno, tenemos que comprar cosas para hacer queso El día de hoy dijimos que iba a ser para el funcionamiento del queso y demás Y vamos a ver que cosillas hay Estoy en la tienda, acabo de cazar unos cuantos osos Estuvimos vendiendo y a ver, que tenemos, que tenemos A ver, el embuteo de salchichas para salchichas Picadora evidentemente igual Todos estos trozos de salchichas, perfecto Picadura manual también de salchichas El empujador eléctrico es lo que no sé Empujador eléctrico No tengo muy claro, no tengo muy claro para que puede ser Pero bueno, a ver, si vamos a cocinar queso Yo me imagino que necesitaremos una olla Una nevera ¿Necesitaremos una nevera? Pues realmente no lo sé Si necesitaremos una nevera, pero la vamos a coger Por el que dirán ¿Qué más? ¿Qué más? Mo blanco Y mo azul Lo mismo se nos está yendo esto de las manos, eh Porque el mo azul ya son 517 517, son 230 de mo azul ¿Dices en serio? En serio, 287 A ver, podemos coger el mo azul Este se hace con leche, mira Dice con milk, con leche Mira, penicilina Roqueforti, penicilina roqueforti Bueno, y el caso es que claro No sé muy bien cómo se hace el queso Pero lo averiguaremos Lo averiguaremos porque lo vamos a averiguar Mira, van a meter búfalo Un logdón La vaca escocesa Ovejas, cabras Y los caballos Que los caballos en este mes se supone que los metían Pero bueno, ya veremos Si los terminan metiendo o no este mes Porque ya prácticamente está acabando Nos queda una semanilla y... Bueno, dos semanas más o menos Así que bueno, el caso es que Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y vamos a comprar Sí, yo creo que así Vale, venga Nos vamos Confirmar compra Sí, 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 sí Vale, vale, vale Nos vamos, nos vamos Nos vamos a hacer queso Dirás tú ¿Y cómo vas a hacer queso? No lo sé No lo sé No te voy a engañar No sé muy bien cómo vamos a hacer el tema del queso Pero vamos a investigar Hoy toca investigar Hoy es un día de investigación De... De quesorcio Tenemos leche De hecho ahora si no podemos ir a casa Empezamos a trastear un poco Y si vemos que tal Que se me olvida Esto de que se haga la compra Totalmente random Esparcida por todos lados Es como una... Oh, y... ¿Cuánto tengo? Tengo 15 Necesitaba comprar balas No tengo balas, eh Se me ha ido de las manos Porque no tengo balas Bueno, habrá que vender madera Para conseguir un cartucho de balas Y a partir de ahí ya sin problemas Pero bueno Que se me ha ido de las manos, eh Porque no he comprado balas Y tiene que haber comprado balas Pero bueno No pasa nada Venderemos algo Seguro que en el siguiente día O bien leche O bien huevos O bien vete tú a saber que se puede vender Y... A ver, quieto Vuelve a la carretera Caraca, que volcamos Que volcamos Bueno, tiene capa que trabella por aquí Ya que estamos metidos En lo que viene a ser la espesura Frondosa De lo que viene a ser La arboleda De lo que viene a ser Seguir siendo El jardín que me estoy metiendo Para solo poder decir Seguir, seguir siendo Pues ya vamos a encontrar el camino ¿Ves? Ya está Si es que era un pispás Y lo teníamos Y lo teníamos Listo Eficaz Como la vida misma Increíble Lo tenemos Vale ¿Cómo vamos a hacer el queso? Necesitaré una cocina Donde cocinar, ¿no? O tendríamos que poner Aunque sea una mesa, ¿no? Para poder cocinar el queso Claro Claro Se nos tiene que venir Una zona de quesos Yo creo que de momento Aquí o allí A ver, ¿qué tenemos para construir Sobre cosas de quesos, ¿no? O sea, yo me vengo aquí Y aquí, ¿qué tengo? Esto era solo cosas de la casa, ¿no? Bla, 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 bla Vale, nos venimos aquí Y aquí sí que teníamos algo Aquí Dice Recipiente de conservación Para queso Metal 18 Uh, tenemos 12, creo Casi Bueno, ahora miramos Ahora miramos Porque todo Todo se puede gestionar ¿Vale? De momento Por cierto, una mesa Una mesa sí que necesitamos Cimientos, tal, tal Aquí hay las mesas Sí, sí, sí Una mesa Vale Bueno, de momento Vamos a ponernos aquí dentro Y luego para cambiarnos Ya habrá tiempo ¿Vale? Vamos a poner la mesa tal que hay ¿Cuántos tablones? Requiere nueve tablones Escucha, estos nueve tablones Los vamos a sacar con Con higuillo Mira, mira, mira Qué árboles hay aquí Mira, mira, mira Qué frondoso es todo esto Vale, vale, vale Escucha, aquí Uf Uf No sé si nos va a dar, ¿eh? No sé si nos va a dar Encendemos la luz Venga, encendemos la luz Para que se vea bien El trocito que miremos Me va a tocar ir a por el bidón Y rellenarlo, ¿eh? Van dos Cuatro Seis Ocho Y alguno tengo que tener por ahí Vale, dale caña Y apaga el motor Apaga el motor Vale, perfecto Vale, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Yo creo que sí Yo creo que da, hombre Esto y algún tablón Que tenga yo por ahí ¿Dónde teníamos tablones? Por aquí había alguno Por ahí tirado Que lo sé yo Coloqué alguno por ahí ¿Dónde coloqué yo Un tablones? Escúchame ¿Algún le he colocado yo Un tablones? Eh, al lado de la tienda De campaña Me suena, me suena Sí, sí, sí ¿Dónde está la tienda de campaña? No lo sé Pero está al lado De la tienda de campaña Gira por aquí Gira por allá ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Cómo son, no son, no son! No lo tires, hombre No lo tires Ah, vale, que ya tengo los ocho Ok, ok, sin problema Sin problema Voy a por uno No problema Trinca el pack de dos Para que te sobre uno Y lo vamos a guardar aquí dentro, hombre ¿Quieres dejarlo ahí dentro? ¡Claro, hombre, crack! ¡Claro, crack! Vale Entonces, ¿qué más tenemos que traernos? A ver, la leche Para empezar La leche la podemos poner Tal que aquí Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La nevera La nevera Para consérverse en frío Y lo vamos a poner tal que aquí Tenemos la olla Y lo del moho Voy a coger lo del moho Porque me da como cosilla De que está aquí fuera Está lloviendo Porque está cayendo la de Dios Vamos a ponerlo aquí en la mesa Que de vuelta estoy dando al moho Ahí Y ahora vamos a colocar Color de ocar Ahí lo tenemos La olla Que mi pregunta es ¿Se cocinará sin...? Uh... Puedo añadir aquí esto Y añado esto Y se me hace el queso Y se me hace el queso Uf... No lo sé Son las 7.36 Vamos a mirar como... Que tormentor, ¿no? No loco Tranquilo que voy yo Oh, lo que de huevo Por Dios Toma Ahí tenéis Para comer Vamos a limpiar las caquitas Esto hay que tenerlo al día limpito No sea que le dé un chungo A alguna gallina Sí, 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 sí Qué bonito Es que llueva Quita, hombre Nos va a caer un rayaco A ver, fuera ahí El agua ¿Por qué cagáis en el agua? ¿Me lo puedes explicar? ¿Por qué cagáis en el agua? Es que no lo entiendo O sea, es una cosa que no entiendo Quita de ahí, anda Es que veo la mierda en el agua Y me está dando un repelús ¿No se entra ganas de beber agua ahora? Vamos a ver, por Dios santo Ay A la que se me ponga tiquimiquis A tomar por saco La vendo Vale, sí Pichí, pichí, pichí Vete a comer, anda Ok, hay huevos, eh Aquí hay huevos Vale, vale, vale Uf, aquí está cayendo Vamos a dormir, loco Vámonos a dormir Que está cayendo una gorda Una gorda Vale Grabamos aquí Antes de que se nos incendie Por un rayaco de estos Que se nos quema todo Y nos levantamos Está cayendo ardiendo Dices tú, ¿pero cómo? Bueno, que no Nosotros hemos dormido Pero la tormenta sigue Vale, o sea, la tormenta dura Lo que dura y punto Vale Tema del queso Claro El mueble para el queso Aunque no lo podamos terminar del todo Sí que me interesaría tenerlo ya Colocadito, ¿no? Es como hay la formación de tal Vamos a ponerlo aquí Que esto es el garaje, ¿sabes? Pero Vale Estos son 16 tablones Y 18 de metal Y de metal Hemos dicho que teníamos ¿Cuánto? Tieto, carac 12 Pues a ordeñar Dirás, ¿cómo? A ordeñar ¿Por qué? Porque quiero leche Quiero leche Quiero mucha leche De mi vaca Paca Como se me antoja La leche de la vaca Paca Me parece muy mal Que no tengan terneritos, ¿eh? Que esta vaca No puedan tener terneritos Me parece fatal De lo fantases Enfrente Ahora acuérdate Está enfrente El bidoncito aquí Eso es Lo echamos Venga, uno más y lo llenamos Vamos a tope con todo Vamos a tope A ti seguro que ya te ordeña ¿Dónde estás tú? Aquí Ven aquí Que te ordeña en plena tormenta Que me han dicho que cuando hay tormenta Da mejor leche Esto es así Mira el cerdo Mira el cerdo como mirado Como sale la leche Es que es curioso ver como sale la leche De una vaquita ¿Aún no tenéis vacas de vosotros? ¿Habéis ordeñado alguna vez? Yo de pequeño En casa de mis tíos Tenían Hace mucho Tenían Tenían vacas Tenían ganado y demás Y yo he ordeñado Y he bebido de la leche Que no se debe de hacer Por cierto He bebido de la leche Directamente de la vaca Calentita Pero que ya os digo Que no es una cosa recomendable Actualmente Por mucho tipo de cosas Y por mucho tiempo Que lo hayan estado haciendo La gente en su día Vale Vosotras estáis ordeñadas ¿Y tú qué? ¿Tú estás para tener bebé ya? Dile aquí al colega Que haga su parte Bueno, lo tenemos Vamos a coger esto Vamos a gastarlo ya Y ahora lo vas a gastar ya Lo voy a gastar ya No sé dónde voy Pero lo voy a gastar ya Vale Ahí Ok, madera ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo Vamos a pillar madera Vamos a pillar madera 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 Vamos a pillar madera Madera Voy a traérmelo un poquito más cerca Que hay mucho arbolito aquí Hay mucho arbolito por aquí Yo pongo esto por aquí Me voy a coger el bidoncito Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos El bidoncito rico Que nos va a dar La pimienta que necesitamos Para esto Sí señor Sí señor Vale Corta ahí Corta ahí Corta ahí Dale candela Pero bueno Vale ya está encendido Con la tormenta no se oye Pero está encendido Míralo, míralo, míralo Míralo Buenísima, buenísima Dieciséis hemos dicho Vale O sea que necesitamos unos Unos ocho ¿no? Ok Ok Venga Van dos Tres Vamos a traer los Y a mí me gusta Mientras que Mira Este porque hemos tardado un poco menos Pero mira Cogemos este Lo dejamos aquí Apañamos Cogemos este Lo dejamos porque ya hemos tardado mucho Cogemos este Y lo vamos apilando Y vamos trayendo Y dale cañita Esa es la buena Esa es la buena Y ya tenemos aquí un par de reservas Para cuando no tengamos ninguno a mano Trincamos ahí Tiramos este árbol Madre mía Como se mueven las hojas Parece que les ha entrado el modo vibrador ¿Os habéis fijado? Espectacular las hojas Modo vibrador On Míralo Míralo como suena Me gustaría Una máquina de estas Rolla automática Tú le dejas los troncos Todos aquí apilados Y luego automáticamente Van pasando Yo creo que Se perdería mucho menos tiempo Se formaría muchísimo mejor Total Luego las venden A dos O sea Es decir A uno por tablón ¿Qué dices tú? Pero bueno A uno por tablón Con el rato que echas aquí Uno por tablón Vale Vamos a ver Venga Vamos Ahí estamos Ocho Vale Con estas ya Ah Toma por saco Claro que sí Claro que sí Guapi Claro que sí Tú tíralo todo ¿Por qué no? Abra puerta de la tela Deja todo abierto Que estamos en tema de COVID Y hay que dejarlo todo abierto Vale Con una tanda más Nos vale Perfecto Quiero coger esto Y hago esto Y así dejo eso colocado Bien 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 Lo tenemos Vale Lástima de hierro Macho de metal Tiramos ya aquí el queso Pero bueno El día de hoy Vamos a ir a por queso Con tormentoros Intermontón Hay que ir a por queso A mogollón Así que vamos a darle Cañita a esto Vale Cogemos la leche La echamos En el bol ¿Qué ponía? Para quitarlo todo Nada Ahí Y ahora Cojo Esto Pulsa E Para añadir Vale Ya está Pulsa Para recoger Y ahora ¿Qué hago? Y ahora ¿Y qué hago con el Con el Con esto? Esto se supone Que es queso azul Ya Esa es mi pregunta Del millón Esto es queso azul Ya Bueno O queso Con leche O queso blanco Yo que sé Que sea Vamos a probarlo Yo trinco esto Vale Y me lo pongo aquí Yo ahora cojo esto No he mirado Como están Los comederos De aquí Vale Si me quedo Si me quedo yo dentro Sería espectacular ¿Cómo es este comedero? Vale Este tira bien Este tira bien ¿El cerdito bien? Cerdito por aquí Cerdita ¿Dónde estás? Sigue bien Sigue bien Ninguna De verdad Como sois Vale Crack Que estás a punto De irte Pues va a ser Que no Bueno Vamos a ver ¿Qué voy a hacer ahora? Vale El gallinero Vale Está lleno El agua El agua no me he fijado Pero bueno Ya nos da un poco más igual Vale Pues 21 La nevera Claro La nevera esta ¿Qué puedo guardar? Tengo 12 ¿Puedo Puedo llevarme yo Esta nevera? Te cuento Te cuento el porqué Y guardar ahí La carne fresca Por ejemplo 12 trozos de carne Para coger Dejamos ahí el queso Dejamos esto aquí Si, si, si Yo creo que el queso Se hace así Bastante easy ¿No? Y ya está O sea es hacer eso Y dirás ¿Qué vas a hacer? Bueno Pues nos vamos a ir aquí Al burger Y en el burger Vamos a poder comprobar Si Si efectivamente Eso es queso azul O sea queso Que se pueda vender O no es queso Y hay que dejarlo ahí Un tiempo ¿Sabes cómo te digo? Porque claro Si es queso Eso ya en sí Al final y al cabo Que voy a tener que hacer Comprar más ollas Porque claro Puedo hacer varios quesos Pero necesito varias ollas No voy a estar haciendo una Yendo a vender Una yendo a vender ¿Por qué no hago eso? Porque gasto gasolina un montón Y no me merece la pena Salvo que vaya corriendo En cuyo cual Gasto bastante tiempo Y tampoco me merece la pena O sea que para el caso No me merece la pena Vamos a ver Vamos a ver que se cuece Hoy en la tienda Hoy va Hoy va Carac Hoy va Que la liamos Vamos a ver que se cuece Aquí el Pero bueno ¿Qué hiciste pibe? ¿Qué hiciste? Porque si pudiéramos conseguir Entre comida Y Entre comida Caza Si pudiéramos conseguir Pasta Para comprar hierro Sería espectacular Huevos Vale huevos Escucha A por huevos A por huevos A por huevos A por huevos Y ya que estamos aquí Quiero comprobar Lo que quiero comprobar Tú ¿Qué pasa? A por huevos A por huevos Vamos a ir A por huevos A por huevos Vale Quieto ahí No es queso todavía Eso Habrá que conservarlo Durante un tiempo Y ya se hará queso Yo me lo llevo Tranquilamente Vale A casa A casa A por huevos Escúchame Escúchame Compréndelo Que nos vamos A por huevos Nos vamos A forrar No vuelques No vuelques Ahí estamos Esquiva Esquiva Buenísima Esquiva Menos y zac Increíble Para arriba Coge el camino Coge el camino No lo tienes Tuyo es Esa es Vale Vamos a vender los huevos Escucha Que yo creo que con los huevos 500 no sé Pero 300 me saco fácil Con la tontuna de los huevos Verás tú Verás tú la tontuna De los huevos Verás tú la tontuna De los huevos Y lo más importante Se me relajan Se me relajan Las gallinas Aquí se Voy a llenar ahora De comida ¿Eso? ¿Qué pasa? No Vale Esa la E ¿No? Vale Con calma Con calma Despacito Con calma Eso es Eso es Eso es Se me calmen Se me calmen Las gallinas Se me calmen Las gallinas Vale Si hay cacas No hay espacio para huevos Haceros la idea De eso ¿Vale? Entonces es importante Limpiar Las caquitas Sobre todo Cuando cagan más macho Que pesados son cagando ¿Eh? No metas el cabezón Que estoy quitando cacas Estoy quitando cacas Por ti Por ti Por ti Vale Me he llevado ¿Cuántos huevos tengo aquí? No lo sé Pero me llevo unos cuantos Y no puedo vender alguna caca Como si fuese un huevo Así en plan engaño Una engañufla La pinto de blanco Vale Suficiente Luego vengo a controlar El tema del agua Porque el tema de comida Es que claro Necesito comprobar el tema de comida Agua tienen Y comida no tienen Vale Efectivamente Necesito Estos comen mucho ¿Eh? Ahí Vale, vale Que la lío Que la lío Que se me rompen A ver, a ver, a ver A ver Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Esto voy a dejarlo aquí Que se vaya macerando ¿Sabéis? Y ya está Oye Y los bidones de leche ¿No podré hacer queso? Ahí en plan a tope No lo sé Bueno, vámonos Vámonos A vender huevos Cuidado, cuidado Vaya hambre He intentado esquivarlo Cuando no tenía que esquivarlo Porque pasábamos fácil Y al final me lo he comido Venga, vamos Vamos Hay que recortar Hay que recortar Y todavía no me he ido de caza hoy ¿Eh? Hoy podemos cazar otro Otro tanto Y sacar ahí Tajadita Cuidado, cuidado Cuidado muy rápido Frena ahí Giva Gira Giva Digo giva Giva que Giva, gira Giva Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Suave 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 Buen giro Buen giro Eh, ¿por qué estás aquí? Ah, sí, porque aquí hay los huevos Huevos Sí, señor Sí, señor 26 huevos A 11,4 cada uno 296 ¡Pam! 26 huevos, loco 26 huevacos Esta es la buena Esta Así hay que vender A partir de ahora Así hay que vender Déjate de historias y demás La bandera La madera La madera no me dejas venderla aquí Vale Eh Me voy a ir a vender esta madera Me voy a ir de caza Y a ver si me da para comprar metal ¿Vale? Metal y alguna olla más Y algo de comida Porque ahora la comida es Es importante ¡Qué guapo! ¡Minurre! Muy bueno, bueno, bueno Que se me va esto Que se me va esto Que se me va esto Minurre Ya como lo habéis visto ¡Precioso! Bueno, a ver Día de tormentón He intentado buscaros Pero en realidad Solo he encontrado dos Y de milagro No sé dónde se habrán puesto hoy Pero lo que sí que he podido hacer Es guardar Los ocho trozos de carne Que tenía En la En la neverita O sea que Ojito Que podemos tener Mayor farmeo todavía A poder ser Con las neveras Se nos puede Se nos puede liar esto Se nos puede liar esto Vamos a vender Ocho trozos de caza Pum pum Vendemos Vendemos Tenemos 417 Es que me ha faltado Un nada Para poder Comprar Para el otro Pero bueno Vamos a hacer una cosa Yo me voy a ir a casa Como mola Cuando hay tormenta Los rayacos Una cosa espectacular Lo que voy a hacer yo Es lo siguiente Me voy a ir a casa Vamos a dormir tranquilamente Vamos De hecho vamos a poner aquí Para el rancho Ahí estamos Pero vamos a ir por la carretera Porque no tengo mucho gasoil Se me va a acabar el gasoil Vale Lo voy a echar de De garrafón De la garrafa que tengo hoy Para aprovechar un poquito más el tiempo Y ya iremos a llenar ambas cosas Pero de momento quiero coger esos 500 Quiero coger esos 500 Para poder terminar cosillas Lo del tema del queso Dejarlo ya zanjado en el día de hoy Como muere el tormenta Cuando ven los rayos La luz Espectacular Nos vemos en la granja Amanecemos al día siguiente Quitamos la linterna Y ojito 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 Que se vienen cositas Vale Vamos a ver Esto sigue igual Cuanto dinero tenemos Tenemos 417 Vale Tenemos que ir a cazar O a vender O a hacer cualquier cosa Vale Las gallinas están todo bien Ya he controlado todo un poco Vamos a coger la leche Eso si Por la mañanita temprano Con lo que toca Venga Ahí Algo que está impidiendo el ordeño Vale No se que está impidiendo el ordeño Pero ya lo tenemos Uy Hay que mirar los cerdos Porque los cerditos Ya estaban bastante gorditos Y ojito con eso Vamos Una más Una más Una más Escucho ruidos raros Aquí está comiendo El este ¿Pero tienes ya bebés O no tienes ya bebés? Madre mía Madre mía Madre mía Dame 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 Me lo todo Me lo llevo 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 Yo todo Vale Ahí estamos O escucha Incluso puedo vender la leche Para que nos den un poco más de dinero Y así poder acabarlo de los quesos ¿Eh? Esa es otra opción Muy válida Vale Algo Ojo Hemos pillado la que ya estaba ordenada Ordenada Ordeñada Si Parece ser que si Vale Cogemos la leche Y nos vamos directamente a cazar algo Esto haré corte aquí Vamos a vender hasta los 400 Hasta los 500 Vamos a coger 50 de hierro Y vamos a ver Como exactamente Los gastamos Porque podemos hacer cosas buenas Con 50 de hierrito ¿Eh? Así que vamos a gastar la leche Por aquí Si Vamos a dejar el cubo ahí Y me voy a llevar el bidón de leche Si, si, si Vamos a apurar al límite Todo hoy Todo lo vamos a apurar al límite Venga Y tengo que ir a echar gasolina Si os Si Quieres dejar Y todo por el cubo que está ahí Increíble Vale, calma Calma Tenemos que ir Ah, no Primero al burger Primero al burger Vamos a ir primero al burger Y quiero ir por la Si, si Quiero ir por la carretera Porque si no Se me va a ir demasiado esto Vamos al burger Vemos las ofertas Como me pongan huevos Verás tú la queríamos Y la leche no se sale Oiga Y la leche no se sale Increíble Esto es espectacular Esto es espectacular Uy, que buena Cabeza a punto mejor con las fichitas Vale, a ver Eh, ahí quieto Gallina cero y salchicha Gallina ¿Y a cuánto es la leche? La leche se vende a tres Me darían 105 Y tendríamos 520 y algo Bueno Bueno Pues escúchame A lo malo, malo Ya tenemos los 500 Venga Pues entonces Ahora directamente A la tienda No A la tienda Si, 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 si Dale, dale Arranca hombre Arranca Ay, ay, ay Vamos a la tienda del tirón No hace falta que vayamos de caza Ya cazaré yo Por favor hombre Por favor Mira, salto Y te metes en el coche O no Ahora si Venga, vamos Quieto, quieto, quieto Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga Venga, que lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Aquí va Tenemos que echar gasolina Eh No tenemos mucho Para echar gasolina Pero hay que echar gasolina Vale Vamos a entrar por aquí Giramos por allá Hacemos así Truco, 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 truco Ojo 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 Osos aquí Osos aquí Osos aquí Vienen los osos Osos aquí Vienen los osos Ojo, no entran aquí los osos No sé si no entran por el coche O porque no lo he dejado yo Y he visto otro aquí arriba, eh Escucha He visto Mira, 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 mira Vámonos Vámonos Que estoy aquí, crack Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí Que estoy aquí ¿Me quieres comer? Ojo, ojo ¿Y este dónde ha salido? Que este Que viene Que viene el oso Corre, 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 corre Salta, cual salta Montes Por el monte Monte Tenemos aquí, ¿no? Buenísima Pero, ¿y el otro? El otro ha pasado de mí Escucha Ha pasado de mí Como el que no quiere un mañana Lo que pasa es que no he golpeado un tiro más Eh Me he cargado tu brother Tienes que venir a por mí A ver Escúchame Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ven aquí, perro Ah, que no Esto no me lo esperaba ¡Ey! Cógeme el tracerillo ¡Ey! Cógeme el tracerillo Se ha buggeado No sé si me sale más rentable Matarle aquí Y llevar la carne para allá, ¿eh? Escucha Este es el El oso yogui O sea, el oso lento El Madre mía, pero por favor Que va a cámara lenta Vamos Venga Vamos Venga Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Que no va más deprisa Ah, o sea Un bocadito Sí Pero correr no, ¿no? Pero bueno Pero bueno ¿Qué le pasa a este oso? Es un oso defectuoso Que te hago Pam, 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 pam Y te mato Este oso Este... A ver Es que... Escucha Tardo yo menos así Ya está Decidido Vamos a hacer el El truqui truqui Claro, tío Que tardo yo Tardo yo menos así Vamos, por favor ¿Dónde va a parar esto? Yo no sé cuánto se me va a largar el capítulo Por el oso yogui este Pero vamos Escúchame Ahí estamos Claro, tío Mira, ¿ves? Ya estoy aquí Y ahora Mira, si yo pongo esto aquí Y ahora hago así Lo cojo Lo dejo Lo cojo Lo dejo Lo cojo Lo dejo Bueno, 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 bueno ¡Qué descubrimiento de la nevera, niño! Lo cojo Lo dejo Lo cojo Lo dejo Lo cojo Lo dejo Espectacular La nevera La, la, la Y esto ¿Qué nos permite la nevera? Nos permite acumular mucho más Nos permite venir a vender mucho más tarde Podemos acumular varios días Ahí está Ahí está Nuestra nevera espectacular Y ahí dice ¿Dónde están los osos? ¿Dónde están los osos? Mira dónde estaban aquí al borde, macho Vale Ok Quita ya esto Me pone nervioso Vale Vamos a ver Vendemos Además es que ahora se nos viene de lujo esto Vendemos la carne a 15 Por cierto Ok El bidón no lo quiero Vale, compramos Tenemos 700 Cosa que ya está bastante bien Compramos Uno Ya tenemos 50 A lo mejor debería de ahorrar Claro Comprar 50 kilos de cemento Se me va a ir mucho Porque ya son 750 Me merece la pena ahorrarlos y luego comprarlos O comprar otra neverita Comprar otra neverita De momento no Creo que con una apañamos bastante bien Dado el tipo de carne que se hace por ahí y demás Vale Estoy por comprar una bolsa de cemento Pero claro Una bolsa de cemento son 5 5 kilos No me renta No me renta Nada Confirmamos compra Y prefiero ahorrar 50 más Y comprar la de 50 kilos de cemento Que nos va a hacer el apañito Vale Pues vámonos para casa Da como unos tironcillos ahora ¿Verdad? Me ha parecido Bueno da igual Vámonos para casa Pues ya estamos en casa Cogemos los 50 lingotitos Estos Acabamos con el tablón O sea con el armario este Perfecto Vamos a dejarlos aquí Porque ahora vamos a gastar en otra cosa Vamos a coger El tema del queso Vale Y esto claro Se supone que se tiene que guardar El queso El queso volador Pero bueno Me lo dices en serio loco Queso volador Pero en serio me lo dices Que se me queda el queso volador Tú Que tenemos queso volador Pero bueno A ver por amor Por el amor Por el amor de los quesos Pues escucha Queso volador Me da lo mismo Toma Queso volador Ahora Y yo guardo Y se supone que estoy unos días aquí Y se me hace quesito ¿Vale? Ahora mi pregunta es Si yo pongo esto aquí Y lo lleno de leche ¿El cubo me valdrá para hacer queso? Al igual que el otro cubo Este de aquí ¿Me valdrá para hacer queso? Eso es una buena pregunta A la que aún no sé responderte ¿Eh? Ojo cuidado con eso Ojo cuidado con eso Vale La nevera por Dios Como I love la nevera Vale El caso es el siguiente Ya hemos hecho todo el proceso del queso ¿Vale? Lo único que nos quedaría ahora Es esperar a que fermente En una zona oscura y fresquita Como va a ser este armario de aquí Y ya está Y ya veremos a ver Como sale el quesito Como se guarda y demás Perfecto Y yo creo que incluso En cubos de estos También podría Pero bueno ya veremos Vamos a cerrar aquí las puertas Cierra por aquí las puertas Ya tenemos Todo lo que es la escena del queso Y ahora mi pregunta es la siguiente Vale Como vamos a tener también para carne Dentro de poco A lo mejor pongo aquí Toda la zona de la picadora De carne Y hacemos el armario Para la carne Vale El armario para la carne Que va a quedarse Tal que aquí Eso es Vale Son 16 de madera Le vamos a meter el metal No le vamos a meter la madera Ya lo acabaré tranquilamente Eso es Le vamos a meter el metal Si señor ¿Cuánto nos queda de metal? 26 Nos queda 26 de metal ¿Cuánto requería esto? 125 de metal Y 150 Mucho metal Es mucho metal De momento no lo voy a utilizar Lo vamos a guardar aquí Sí Lo vamos a guardar aquí Dirás Y este tablón Este tablón lo metemos aquí Vale Ya tiene uno A correr Vale Y el metal lo guardamos Tal que aquí Vale Pues yo lo voy a dejar por aquí Creo que ha sido bastante guay El día de hoy Hemos hecho todo el tema Del queso del tirón Ya sabéis Hay que comprar una olla Hay que coger la leche Meterla en la olla Comprar los polvitos Estos de queso Que nos da para 5 quesos Los metemos en la olla Lo dejamos fermentar Durante un tiempo aquí En el rollo Queso volador Y no sé cuántos días tardará Ya lo iremos viendo poco a poco Y a partir de ahí Se va a producir ese queso Que ya veremos Como los sacamos De ahí O si se vende directamente En la olla Y cuánto nos dan por el queso Y ya está 250 era el queso azul ese Ese que claro Costará mucho más caro Luego venderlo y demás Pero bueno Ahí está la cosa Como Quiero Tengo una Dudita Tengo una dudita Los cerdos Están grandes Mi duda Era el tema Del agua Cómo iba esto Del agua 8 Vale Hay que acordarse El próximo día De meterle agua Ahí Pero escucha Cómo están los cerdos Pero me estás diciendo Que esto No van a tener Multillizos En ya Por favor Mira, 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 mira Mira, mira, mira Qué andares Qué jamones Qué increíble Increíble Qué andares Qué jamones Bueno, lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo episodio Más Adiós Chao, chao Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Darle un like Suscríbete para más Y mayor contenido Adiós